El primo y Chacarón siempre buscando trabajo y cuando usted voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó Un kilométrico más y se le desintegran esas cutarras horrorosas que tienen Miren que ya la escuela parece como papel cebolla y le quedan tres cueritos aquí ¿Eh primo? ¿Cuál era el apuro suyo venirse para acá? Si podíamos esperar el bus en la terminal y ya ahí nos veníamos enrollados en la torta como siempre en la parte de arriba del bus Y no pasaba nada Miren compa, una pregunta ¿Usted agarró un bus con el aire dañado? No ¿Ah usted agarró tranque? No ¿Ah? ¿Usted sentó al lado de un gordo gedi hondo ahí? No Compa, hágame caso que yo me la sé tuita compa Regimo, igual de todos modos podíamos venirnos en un bus tranquilito Que por lo menos íbamos a ir sentados y no se me iba a reventar el callo Lo que uno queremos significa lo que nosotros queremos Si, que nosotros queremos venir para acá para el interior a descansar compa Cuando se forman esos versos pasivos Y en especial en los días puentes centenarios compa Además en este week en especial que es el día del trabajador compa ¿Y cómo estarán los panameños? No, trabajando Compa, agárrala con suavité compa Jejejeje Coge las cosas con suavité Yo lo voy a viejo de torra Si, usted nada más sabe coger las cosas con suavité allá en Panamá Que lo único que hace es O está viendo video O está encerrado en el baño O está encerrado en el baño viendo video Y eso requiere trabajo compa Usted no sabe la energía que uno gasta manualmente y mentalmente compa Vamos a camineme Camine que más adelante vamos a encontrar Un tranque de yegua Me le pego a la verija Y así que vamos a demorar Camine que más adelante vamos a encontrar un tranque de yegua Se le va a pegar a la verija Y ahí sí que vamos a demorar Vamos primo, ahora sí Vamos Oh mamá, mira quién viene allá Oh ve, ya venéis los sobrinos Veis si vienen con signo No trajeron nadie allá de la capital Pues eso se le ha pasado limpio Pero igual si vienen a casa nueva Debieron haber traído algo No, no hay que sacar la chicha, el pan y todo Eh, ¿cómo estás primo? Eh primo Hola, ¿estamos metrallando? Ya Yo quiero a mi chula y ella dice que me quiere No, no hay que sacar la chicha, el pan y todo No hay que sacar la chicha Bueno, estamos metidos en todo En todo Les digo esto Imaginen con decirles que tenemos un sermento en la televisión Estamos en la política Bueno Yo tengo un puestecito ahí chiquitico ahí en el canal Pues pero Esto es algo sencillo Para empezar nada más Ya después vienen los proyectos más grandes ¿Y dónde está el tío Goyaguao? Ese sí es un hombre berraco Se fue el que me enseñó todo lo que yo sé Ve por ahí debe venir Ese Goyaguao se la pasa todo el día jalándose la caña ¿Ya? ¡Ah! ¡Toma ahí! Es que aquí tienen material para jalarse la caña y eso ¡Oh! ¡Invíteme pues! Eh, ¿qué pasó? Tanta habladera y tanta vaina Ayúdame, ¿qué? Que lo que aquí hay es caña para rato ¡Yoo! ¡Jeje! ¡Ven sobrino! Entre los dos es mejor ¡Jeje! ¡Pío! ¡Está viendo! Me estoy diciendo que hace un edificio ¡Jeje! ¡Jeje! Eso le estás jalando caña Caña real para allá Para la casa ¡Ah! Si está berraco es sopresa ¿Verdad mío? ¡Claro! Y por eso mira es mejor Porque mantengo este cuerpecito ¡Qué macizo! ¿Cómo que hay que le faltan los macizos? ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Aww! ¡Tú ni sabes! ¡Jeje! 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 ¡Ah bueno! ¡Si es mi sobrino chacarón! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Claro! ¡Como no! Si yo fui el que más le seguí los pasos a mi tío ¡Jeje! 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 ¡Yo mismo le enseñe a mi sobrino a puntear! ¡Jeje! 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 ¿Y este liendre quién es? ¡Aww! ¡No me digas, sobrino! Que ha seguido muy bien los pasos ¡Que anda comiendo! ¡Pelaito! ¡Jeje! 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 Eh... Bueno... Que está trabajando con Pelaito ¡Jeje! 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 Si con este estoy es... Estoy es atacado en Inga No, 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 tú no sirves para nada Este es Vergara, el hijo del encha Ah, el primo de Chacarín Que en paz descanso Dicen que por ahí en el pueblo Anda merodeando su alma Ah, eso es porque trabaja en TVN Carajo, qué feo es Muy feo ¿Qué pasó, el hijo? Usted no va a trabajar ya, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Vamos a ir acostarnos a dormir Que ya son las 6 de la tarde Usted sabe que cuando cae la noche Recuerde que no hay luz ¿Cómo así, tío Goyaguau? ¿Cómo así que no vino el diputado este Pipo a Fubanton a poner la luz? ¿Qué van a poner luz? Ellos, damas, son pura compañía No sirven es para nada Es para las duras No hombre, tío Usted no se preocupe Que nosotros venimos de allá de la ciudad Y ahí hay gente que deja la luz prendida Diablota para que come perro No se preocupe, compa Que nosotros ya averiguamos una cosa Por internet Una fórmula secreta Ah, bueno, pues Vamos a ir a ver esa cosa, pues Vamos Vamos, de una vez, tío Vamos, de una vez Vamos, de una vez Vos primos, ahora que tenemos luz Ya podemos leer el amanaque Y poder echar cuentos de miedo De todo, del chivato De las damas, de la mujer sin cabezas ¡Ay, de la tepecita! ¿La tepecita? Oye, Lalice Hernández ¿Pues dónde tú estás? Hombre ¿Qué cuentos de miedo, Nicocho Cuatro? Oiga Tenemos que aprovechar la ternerología Para entonces ver la televisión Que hoy dan que en TV ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, compa? Salma, chelo más Guapo, te viene Una gente muy calada Ah, pero si aquí nada más Se agarra nex Y para eso ya no vemos nada ¡Aaah! Primo, primo, primo Vamos a tener que arreglar Esa de una vez Porque si no aquí Nos las vamos a pasar Es pescuesando vacas Y ordeñando gallinas Vamos, vamos a ver Tomamos el caramano ya Para ver cómo es que se lo que está La gente no puede entrar Una antena de verdad ¡Que sí, papá! ¡Aaah! ¡Gupio, compa! ¡Gupio, compa! ¡Gupio! ¡Dale! ¿Te gusta? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí, hay que vibrar! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Eh, Chacarón! ¡Quítate esto! ¡Se ve bien! ¡Eso del diablo! ¡Ay, eso va por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Fíjalo ahí, Chacarón! ¡Oh, me dan cuenta Que aquí también hay algo vivo! ¡No, no, no! Esa vaina me huele Que es como de tortillera ¡Vamos a poner otra! Es una pasiva ¿Y ahora? ¡Chacarón, Chacarón! ¡Déjalo ahí! ¡Oh, pero este programa sí que está bueno! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡No! Ve tío Goyaguau ¿Cuándo es que vienen los primos pues? Padillas arriba y así y zampanos en el pozo del cura así como como siempre ¿no? Peladitos y jugar paditas y... ¿Cómo? Pues no pues que día arriba con los primos pues y a los piratas pues con los piratas jugamos así espaditas y acertábamos el templo de oscura y nos llevamos así como Henry Morgan así mismito, así yo le mandaba hasta mensajes con gallotes señales de humo con fogón y nada Bueno, si hago una telefónica pautada a este programa Ay no se preocupe tío nosotros estamos con la mejor señal la mejor data en Panamá con decirle que llega hasta culo onda, imagínese así que no se preocupe, nosotros le vamos a compartir wifi para que usted pueda llamar a los primos por whatsapp Bueno pues, vamos pues vamos ¿Primera vez que a primo se le ocurre una buena idea? vamos a llamar a los primos Tío Tío Márcale ahí pa' veces siempre tiene que buscar la conexión que dice Chacarón Net La clave es puntafogón Hey Grinder, ¿qué es eso? Como que nervioso, voy a meterme ahí ¿Esto qué es? Llama a los primos, pues, pero apúrese que estoy muy desesperado Ah, primo, ahora sí me siento pechón Bueno, ya va rebontada, pero pechón Porque viene a traer el progreso Que acaricia a nuestros lares A una familia de escasos recursos, primo Ahora sí van a tener la tecnología Usted va a ver cómo le va a ir bien El conocimiento va a entrar por el internet Y la televisión ¿Qué pasó? Y ahora sí, prepárate para tu cena ¡Que no la mate! Ay, padre Ojalá yo tuviera un manacho así Ay, pase la silla, apretalo Ay, papi, rico Uno, dos, tres, calle siete ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos para abajo, primo! ¡Ey! ¡Ay, seguísela! Aquí, rodamos, primo ¡Eh, pero vengan a jugar con nosotros! ¡Que estamos jugando así como calle siete! ¡Uy! ¡Que no quieren venir! Yo no sé ¡Vamos a jugar otra cosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve, chichi! ¡Mueva que nos vamos para arriba! ¡Mueva! ¡Oh, José Diego Elbadia sí está guapo! ¿Ves cuánto cansará? ¿Como catorce? ¡Oh, qué chácara! ¿Ves quién habrá tejido? Eso será la gente allá en la villa ¡Oh, qué no, abril yo, hayo! ¡Vamos a buscar otra cosa! ¡Vamos a buscar otra! ¡Oh! ¡Vamos a buscar otra! Diablo, ¿qué es esto? Llega al party Y cuando la veo Yo me desespero Por su movimiento de cadera que me va a matar ¿Qué tal, suqueta, primo? La gente viene para el interior A relajarse, a desconectarse Cuando vaya a ver Están pidiendo wifi en el primer restaurante O si no están buscando comida Salmón, a humedad En una fonda Si la idea es desconectarse Y venirse para acá Pero no, esa bajeza de la tecnología Es lo que tiene la ciudad Y nosotros vinimos a traer el mismo mal A la gente de acá Mejor en echar cuento Agarra mango y parreo Mire, compa Lo que debemos hacer nosotros Es salvarle la vida a los primos ¿Usted no frey? Si son los que saben ¿Cómo divertirse? Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no, hasta lo voy a freír Primo, primo Aquí huele como feo, ¿verdad? Si, compa Y aquí no hay vaca, ¿verdad? No, aquí no hay vaca, compa Entonces me cagué El primo y Chacarón Siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea Ellos están en el relajo El primo es un pendejo Y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón Lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó El primito se cabrió En la jeta le pegó Y el relajo se formó Chacarón lo chancleteó Chacarón lo chanclero Chacarón lo chancleteó Chacarón lo chancleteó P-P-C-P-C-P-P-P-P-P Gracias por ver el video.